Hola, muchas gracias por dedicar un ratito más a ver estos vídeos. Mi nombre es Fernando Pena y en esta ocasión voy a hablarte de uno de los tratamientos más eficaces que existen en la psicología, como es el tratamiento para las fobias. Las fobias es un problema que llevo tratando en consulta desde hace unos 14 años. Vienen múltiples personas de todas las edades, tanto chicos, chicas, hombres y mujeres con fobias, y es uno de los tratamientos más eficaces porque es rápido y consigue resultados, los resultados que busca el paciente cuando viene a consulta. Además, el índice de recaídas es prácticamente de cero. Cuando una fobia se soluciona, se soluciona para siempre. Y por eso es un buen consejo que aquellas personas que tienen fobias busquen un tratamiento rápido para no extenderlo a lo largo del tiempo, porque también es igualmente cierto que si una fobia no se trata, se suele extender a lo largo de toda la vida y con la incapacidad que eso puede generar y la frustración por no poder tener comportamientos totalmente normales. En consulta hemos tratado a personas de más de 50 años que llevaban desde niños sufriendo fobias, como por ejemplo fobia a los perros, a los pájaros, a las cucarachas, a los ascensores, a volar en avión, a los ruidos fuertes como de los petardos y en muy pocas semanas la fobia encuentra ya una mejoría y al poco tiempo una recuperación total. En esta ocasión voy a hablarte en este vídeo de consejos directos para realizar con eficacia las exposiciones, que es una de las partes del tratamiento completo, la parte de las exposiciones, y hay unos elementos concretos que van a repercutir en una mayor mejoría y en un avance mucho más rápido. El primero de ellos es exponer al paciente al nivel de la jerarquía que le corresponda en cada momento, empezando por los niveles más bajos de la jerarquía, a nivel terapéutico, tu psicólogo y tu psicóloga te explicará eso, que es una jerarquía y la exposición, empezará por los niveles más bajos, poco o nunca, por los niveles cercanos a, o muy cercanos a cero, porque son niveles que el paciente puede llevar sin ningún problema, ¿vale? Vamos a buscar empezar a una exposición con un nivel de algo de tensión para el paciente, un nivel de 2, 3, en cuanto a las unidades subjetivas de ansiedad que le genera la exposición a ese apartado. Mira, he dicho ansiedad y hay una cosa que me gustaría comentarte aquí, a lo largo de estos años he visto que los pacientes no suelen hablar de ansiedad cuando se refieren a la fobia. El término que suelen utilizar es un poco más malestar, por lo tanto, si tú eres psicólogo o psicóloga y estás tratando fobias, te aconsejo que empieces a cambiar también tu terminología para adecuarla a la de los pacientes, porque los pacientes te pueden decir, no, no, yo no tengo ansiedad, pero sí que noto un fuerte malestar, ¿vale? Es cierto que en las primeras exposiciones que vas a hacer sí que va a aparecer ansiedad en algunas ocasiones. La persona, por ejemplo, le van a sudar las manos, eso es un signo evidente de ansiedad. El corazón le va a ir más rápido, es cierto, va a notar una ligera presión en el pecho que se produce por ansiedad, por la tensión de los músculos intercostales, va a notar el pensamiento a toda pastilla muy rápido y efectivamente es el fruto de la ansiedad. Pero conforme vaya haciendo más exposiciones, la ansiedad no es una descripción que vaya a hacer de lo que siente. Va a estar físicamente tranquilo, pero con la mente generando malestar ante el contacto con ese estímulo fóbico, ¿vale? Entonces, pautas concretas. Exponga a tu paciente al nivel que toca de la jerarquía, empezando por las partes más bajas. Si el paciente está muy, muy, muy motivado, con mucha fuerza para exponerse, puede subir un poco más, pero siempre, insisto, desde las partes más asumibles. Al paciente tienes que haberle explicado que no va a pasar por situaciones que le resulte imposible exponerse. Es decir, que no va a pasar por un sufrimiento tal que le paralice o que le incapacite para seguir evolucionando. En todo momento el paciente tiene que encontrarse cómodo o cómoda a lo largo de la terapia para estas fases. Entonces, el segundo de los elementos para las exposiciones es que sean largas. Te lo voy a explicar aquí para que entiendas por qué es importante una exposición larga. Es decir, es mejor una exposición de 50 minutos que una exposición de 3 minutos. Es mejor, lógicamente, una exposición de 2 horas que una exposición de media hora. En todas las fobias, no a nivel particular, sino en todas las fobias, las exposiciones largas son más favorables. Esto se produce por lo que he explicado en otro vídeo que es la curva de la ansiedad. Puedes verlo para tener una mayor información de qué es esto de la curva o el pico de ansiedad. Las exposiciones largas, y esta es la línea de tiempo, y este es el nivel de ansiedad o malestar, como decíamos antes. Podéis llamarle, si queréis, malestar a esta curva cuando lo expliquéis. Las exposiciones largas lo que provocan es que la persona pase por esta parte de aquí del nivel de ansiedad o de malestar. Esta parte de aquí es la parte que su cerebro no tendría a procesar porque el sujeto que se expone a un estímulo fóbico huye o evita aquí. Aquí escapa de la situación. Por ejemplo, cuando intuye que hay una araña en la habitación porque ve algo moverse en la pared, es este punto de aquí, o cuando ve un puntito negro en la almohada, no tiene la certeza de que sea una araña, es solo un puntito negro, podría ser una mancha, pero escapa del mismo modo y escapa justo aquí. Cuando escapa aquí no le permite al cerebro procesar o cambiar lo que cambiaría si experimentase toda esta zona de aquí, este descenso, esta disminución. Y esta es la zona íntimamente vinculada con una reconfiguración de las neuronas o de las conexiones neuronales a nivel cerebral. Cuando adquieres un aprendizaje, se generan cambios en el cerebro en donde unas neuronas se comunican con otras, con las cuales no se comunicaban previamente, y esa comunicación inicialmente funcional genera nuevos aprendizajes. Cuando esa comunicación se produce de manera repetida, pasa de ser funcional a ser estructural. Es decir, yo como neurona 1 no solo lanzo un líquido, vamos a ponerlo así, no solo lanzo un líquido a la zona que hay antes de la neurona 2, y la neurona 2 cuando detecta ese líquido se excita, entonces se genera esa nueva conexión. Cuando esa conexión se produce repetidas veces, el aprendizaje se vuelve más sólido porque no solo la neurona 1 lanza un líquido ahí, sino que la neurona 1 empieza a alargarse, 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 hasta tocar a la neurona 2. Y esa conexión es mucho más sólida, rotunda, y el aprendizaje que se produce es mucho más potente. Esto es lo que se llama la neuroplasticidad cerebral y está asociada con la creación de nuevos aprendizajes. El tratamiento de fobias está íntimamente relacionado con la adquisición de nuevos aprendizajes, porque lo que haces es aprender a reaccionar de una manera diferente ante una situación determinada, que inicialmente te genera miedo y ahora te va a empezar a generar tranquilidad o una sensación de seguridad. Entonces, la zona de cambio cerebral es la zona que se produce cuando la persona pasa por esta parte de la curva, es decir, cuando pasa suficiente tiempo y la persona experimenta este descenso de la ansiedad. En las exposiciones cortas, imagínate que se expone, por ejemplo, a una fotografía de una araña, y la persona se marcha a los 4 minutos, abandona, termina a los 4 minutos. Quizás a los 4 minutos está todavía aquí. Por lo tanto, no ha experimentado todavía el descenso. Y eso no es terapéutico, ¿vale? Eso no genera evolución. Si se marcha a los 6 minutos, es probable que se marche aquí. Con lo cual, el cambio que le ha dado al cerebro es un cambio muy cortito. Y por lo tanto, la terapia va a alargarse más en el tiempo. Imaginemos que la exposición la realiza durante, por ejemplo, 50 minutos. A los 50 minutos quizás esté aquí, ¿vale? Por lo tanto, le ha dado de tiempo ya todo esto a su cerebro para generar esas modificaciones. Y si está, quizás una hora y media o dos horas, desde luego, llegará a un punto de aburrimiento. A mí es el que más me gusta y el más eficaz porque es imposible estar aburrido y tener ansiedad a la vez. Yo siempre le digo a mis pacientes que cuando alcanzan el aburrimiento significa que lo están haciendo perfecto. Porque no se puede estar aburrido y tener ansiedad. No puedes estar aburrido dentro de una jaula con leones. A menos que seas el domador, claro. Bueno, si estás aburrido, tu mente está procesando un nivel de ansiedad próximo a cero. Y eso es muy buena señal y va a facilitar mucho la terapia y el tratamiento en general. La pregunta que podemos hacernos ahora es ¿cuánto es poco tiempo y cuánto es mucho tiempo? Es decir, muchos pacientes me dicen, bueno, media hora está bien, 40 minutos está bien, dos horas está bien. Bien, si has entendido bien la gráfica, te darás cuenta que la respuesta no es una respuesta temporal. No son 30 minutos, no son 40 minutos. Es una respuesta de nivel de malestar o nivel de ansiedad. Las exposiciones perfectas son aquellas que tienen esta parte de procesamiento. Entonces, yo a mis pacientes lo que les pido es, termina cada exposición cuando el nivel final de ansiedad sea la mitad o menos que el nivel máximo de ansiedad de esa situación. Vamos a explicarlo sobre el gráfico. Les digo, termina la exposición, esa exposición en concreto, cuando el nivel final sea la mitad. Este es el nivel máximo, lo veis, que el nivel máximo podría ser de 8 o de 9 o de 10. El paciente te puede decir, tengo un malestar de 8 sobre 10, o sea, estoy bastante mal, bastante incómodo. O te puede decir, uy, tengo un malestar de 10, estoy bloqueado, estoy muy, muy tenso en esa situación, ¿vale? Tengo un malestar de 7. ¿Cuándo se termina esa exposición? Cuando el malestar, si el paciente ha elegido, por ejemplo, 8 como nivel máximo, cuando el malestar es de 4 o de menos de 4. ¿Cuánto tiempo va a tardar en llegar a 4? No lo sabemos. El paciente lo va a ir a averiguar. A veces son dos minutos, sobre todo cuando ya has hecho unas cuantas exposiciones o unos cuantos días, el nivel baja más rápido. Al principio, quizás tarde un poco más de tiempo en encontrar ese nivel 4 o menos de 4. Por lo tanto, cuando el paciente llegue a 4, llegue a 3 o llegue a 2, puede terminar ese día esa exposición, o eso que le has planteado. Porque ya se han alcanzado los objetivos concretos. ¿Por qué? Pues porque al paciente le has dado todo este tiempo de procesamiento, ¿lo ves? Para hacer ese cambio neuronal, ese nuevo aprendizaje que va a configurar de nuevo las neuronas. Tiene un tiempo extenso de esta parte de aquí. Evidentemente, si consiguiéramos llegar a 0 en todas las exposiciones, pues sería perfecto. Pero la realidad es que hay veces en donde para llegar a 0 el tiempo necesario es bastante amplio. Hay veces que es hora y media o dos horas. Y a nivel terapéutico no es necesario en todas las exposiciones llegar a 0. ¿Vale? Con llegar a la mitad o menos de la mitad del nivel máximo sería suficiente. La siguiente pregunta que quiero resolver con este vídeo es ¿Cuál es la frecuencia ideal de las exposiciones? ¿Tengo que hacerlas todos los días de la semana? ¿Tengo que hacerlas una vez a la semana? ¿Tengo que hacerlas cuando yo quiera? ¿Qué pauta temporal en cuanto a frecuencia? ¿Vale? La respuesta de habituación humana, si veis el vídeo de manera muy resumida, viene a decir que cuando te expones a un estímulo temido que no te genera un daño físico, generas un nivel de ansiedad alto que pasa por el pico de ansiedad y luego disminuye. Esto es lo que acabamos de ver. Y si te vuelves a exponer, por ejemplo, al cabo de un día o al cabo de unas horas de nuevo a ese mismo estímulo, el nivel de ansiedad vuelve a subir y vuelve a bajar. Esta segunda vez, el pico máximo suele ser algo inferior al anterior y así a medida que vas avanzando en las repeticiones de esa exposición, de tal manera que si te enfrentas una tercera vez, el nivel va a ser un poco más bajo y hay un descenso de los picos máximos. Esto es, insisto, lo que se llama respuesta de habituación y es algo fisiológico. Entonces, ¿con qué frecuencias deben los pacientes hacer las exposiciones? Entonces, aquí lo ideal es darse cuenta que cuanto más tiempo pasa entre una exposición y la siguiente, el nivel de descenso, es decir, la diferencia que hay aquí, ¿lo ves? ¿Ves esta diferencia? Desde este pico a este. Vemos entonces este espacio. Cuanto más tiempo pasa desde una exposición a la siguiente, el pico de disminución es más pequeñito. Y cuanto menos tiempo pasa entre una exposición y la siguiente, la distancia de descenso, o la diferencia en cuanto a los picos de las dos curvas, es mucho más amplio. Esto sería, por ejemplo, una exposición ante una situación que se demora en el tiempo, ¿vale? Aquí tenemos exposición 1, exposición 2, ¿lo veis? Aquí se demora, con lo cual la variación es muy pequeñita, el avance del paciente, por lo tanto, es muy pequeñito, si la variación es muy alejada en el tiempo. Si la exposición se produce al cabo de menos tiempo, vemos que el nivel máximo es más bajo, y si incluso se produjera en menos tiempo todavía, la diferencia pasaría a ser más. Entonces, la respuesta adecuada a la pregunta, ¿cuál es la frecuencia adecuada?, es cuanta más frecuencia, mejor, porque eso produce avances más rápidos. Es frecuente que te encuentres con pacientes que te dicen, mira, es que yo solo puedo venir una vez al mes a consulta, y te voy a traer las tareas de ese mes, y me voy a poder exponer dos veces al mes a lo que me estás planteando. Bien, si esto es lo que te plantean los pacientes, debes saber que los pacientes van a evolucionar, sí es verdad, van a encontrar evolución, pero la evolución que van a encontrar es más pequeñita, y por lo tanto la terapia se va a extender mucho más en el tiempo. Hay pacientes incluso que pueden estar dos o tres años en terapia, evolucionando mes a mes bien, pero con avances muy lentitos. Si es lo que ellos desean y prefieren, que por sus cuestiones personales puede haberlos, respeta ese ritmo, respeta esa decisión del paciente, que sepas que va a evolucionar, pero que sepas que lo va a hacer a un ritmo más lentito. Si la exposición es más frecuente, por ejemplo un paciente te dice, mira, yo lo quiero hacer todos los días de la semana, sería perfecto, la verdad es que sería perfecto. Si de siete días lo hace la exposición a los siete días, el avance va a ser muy rápido y la recuperación va a ser muy rápida también. Yo a mis pacientes les planteo como pauta terapéutica cinco días a la semana. ¿Por qué cinco? Porque yo quiero que lo que pido se haga. Si yo pido cinco, es fácil que sean cinco. Si yo pido siete, es fácil que un día surja una excusa, un imprevisto, algo con lo que no contaban, y ese día no se pueda, y por lo tanto me traigan seis. Bueno, yo no acepto de buen grado las excusas o los imprevistos. Cuando yo planteo una tarea, quiero asegurarme de que la cumplen. Por eso la frecuencia que pido es una frecuencia adecuada con lo que considero realizable. Por eso le pido cinco días a la semana de exposición. Y la última pauta que voy a compartir con vosotros y con vosotras es aseguraros de que el paciente está presente en las exposiciones. Está presente mentalmente. ¿Por qué? Porque cuando alguien se enfrenta a algo difícil o que le genera malestar, existen unas ciertas reacciones inconscientes de apartarse. Por ejemplo, con la fobia a los petardos, cuando los pacientes estallan bombetas, que son unas caniquitas pequeñitas que al tirarlas al suelo hacen ping, estallan un poquito, los pacientes tienden a apartarse y hacer así, taparse o taparse los oídos. Eso es estar en la exposición, pero tener la mente huyendo de la exposición. Entonces estás como de cuerpo presente, pero de mente ausente. Y el síndrome de cuerpo presente y mente ausente enlentece la evolución terapéutica. Por lo tanto, es eficaz que el paciente se haga consciente de cuáles son sus impulsos, muchos involuntarios y algunos inconscientes, de alejarse mentalmente de ese estímulo. ¿Para qué? Para ir corrigiéndolos progresivamente. Tampoco tiene mucha importancia si en las primeras exposiciones se llevan a cabo. Pero progresivamente el paciente tiene que ir haciendo consciente cuáles son esos elementos de apartarse o de evitar mentalmente, de poner la mente en otro sitio, de distraerla, porque lo eficaz es que la mente esté procesando ese estímulo. De hecho, yo lo que les digo a mis pacientes es es mejor que mires, que pienses, que analices todo el proceso, porque eso genera un cambio neuronal o una reconfiguración neuronal mucho más ágil y mucho más eficaz. Y antes de terminar, os voy a dejar un último consejo, una última idea que no lo tenía preparado para este vídeo, pero creo que es importante que lo sepáis. Y es cuándo cambiar de un nivel de la jerarquía a otro. ¿Vale? Un nivel de... Recordamos, como hemos dicho al principio, que los pacientes tienen que empezar a exponerse por aquello que no les bloquea y paraliza tremendamente, sino aquello que pueden realmente empezar, que pueden exponerse. Y eso se gradúa por jerarquías, por niveles. Desde los más ligeros a los más elevados en cuanto a ansiedad subjetiva. ¿Cuándo pasar de un nivel a la exposición de otro y luego de otro? Bien, la respuesta es cuando el nivel de ansiedad que te genere ese nivel sea de 3 o de menos de 3, sobre 10. Un nivel de 3 sobre 10 es un nivel de un poco de tensión, un poco de malestar, un poco de inquietud, le pueden llamar inquietud los pacientes, pero no a niveles más elevados, a niveles más bloqueantes. De 3 o menos de 3 porque no debes esperar a que llegue a 0. Hay veces en donde para pasar de 10 a 3 te bastan 4 o 5 días de exposición, pero para llegar de 3 a 0 a veces pasan muchos más. No es importante, tampoco es necesario pasar de 3 a 0, encontrar el 0. Cuando una persona está en un nivel de 3 está preparado ya para pasar al siguiente nivel de jerarquía. Hay algunos pacientes que entre una sesión y otra vas a ver que tú les has explicado todo esto y se han pasado bastantes días repitiendo exposiciones con niveles máximos de 3. ¿Por qué hacen esto? Porque tienen la sensación de que haciendo las exposiciones están haciendo un trabajo terapéutico en la línea de lo que les has indicado, pero realmente... Bueno, y les hace sentir seguros porque es un punto controlado, pero realmente si quieren evolucionar, una pauta que debes darles es mira, no os quedéis en 3. Yo ya sé que lo puedes hacer, que ya no te encuentras tan incómodo, que es algo aceptable y asumible para ti, pero realmente estás perdiendo el tiempo. Estás haciendo exposiciones nuevas a algo que ya tienes controlado. Por lo tanto, una vez alcances un nivel máximo de 3, pasa al siguiente nivel de la jerarquía, que evidentemente te va a generar un nivel de malestar más alto, pero lo que te vas a encontrar una vez más, como pasa siempre, es el pico de ansiedad del que ya hemos hablado y la respuesta de habituación de la que ya hemos hablado y que además has visto en tus propias carnes, la has experimentado. Esto es otra de las cosas que más le hacen satisfacer o que más les gusta a los pacientes a lo largo del tiempo, que es comprobar en sus carnes que lo que tú le has explicado a nivel teórico como pico de ansiedad y como respuesta de habituación se produce realmente y lo tienen además anotado en los registros de exposiciones porque algo que le debes plantear a los pacientes es que hagan registros de todas las exposiciones, del nivel máximo de ansiedad. Es fundamental para que te lo puedan contar a ti en consulta, pero también es fundamental a nivel motivacional, la motivación potente que recibe un paciente cuando ve varias páginas, me refiero a las páginas de la semana anterior, pero también las de la anterior más, la de la anterior más, la de la anterior más, cuando ve varias páginas unidas y se da cuenta de la evolución que ha ido teniendo semana a semana, eso es muy motivante para ese paciente y le va a facilitar el ir exponiéndose a los siguientes niveles de la jerarquía porque está viendo que de verdad funciona. Insisto, el tratamiento de las fobias es muy potente, es muy eficaz, tiene muchas garantías de ir muy bien, por lo tanto, una persona con fobias no debería quedarse con las fobias para toda la vida porque romper la fobia es quitarte los grilletes, las esposas y tener una vida mucho más plena y mucho más satisfactoria. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así, te invito a darle al like abajo, el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte, por supuesto, al canal si quieres ver otros vídeos de este tipo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Hasta luego! ¡Gracias!